... ... ... ... ... Como cada año en Domingo de Ramos... ...cobra protagonismo la mujer oriolana... ...y en este 20 de marzo... ...no va a ser menos porque es el día... ...de la mujer... ...es el día de las mantillas... ...es el día... ...de la mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores... ...muy buenas tardes... ...bienvenidos a la retransmisión en directo... ...que todos los años les ofrece... ...puntualmente de la Orihuela... ...esta vez... ...pues... ...en 20 de marzo, que cae Domingo de Ramos... ...las fechas... ...más... ...tempranas de lo habitual... ...de los que nos tiene acostumbrada en la Semana Santa... ...pero... ...de momento está acompañando... ...el tiempo... ...aunque... ...parece ser que las previsiones son... ...que puede haber lluvias... ...en los próximos días... ...lunes y martes... ...pero hoy Domingo de Ramos... ...de momento... ...está... ...respetando al máximo... ...bienvenidos a los que nos están viendo también... ...a través de internet... ...de www.teleorihuela.com... ...estamos llevando nuestra Semana Santa... ...todos los rincones del mundo... ...hoy con esta primera procesión oficial... ...de las que se organiza dentro... ...de la Semana Santa... ...dentro de la Junta Mayor de Cofradías... ...hermandades y mayordomías... ...como decía antes... ...la procesión de Nuestra Señora de los Dolores... ...que... ...tendrá como principal protagonista... ...la Mujer Oriolana... ...en principio lo que estamos viendo... ...es el trono insignia de la Junta Mayor... ...de Cofradías, Hermandades y Mayordomías... ...de Nuestra Semana Santa... ...es la convocatoria... ...y es... ...pues ese inicio de procesión... ...que lo que hace como decía es convocar... ...convocar a los oriolanos... ...a los visitantes... ...a lo que van a ver a continuación... ...y que iremos desarrollando y contando... ...a lo largo de esta retransmisión... ...que... ...nos va a ayudar a hacerlo... ...con los comentarios... ...Emilio Bregante... ...una persona que ya... ...viene siendo también tradición... ...que esté con nosotros en este día... ...de Domingo de Ramos... ...y en la procesión... ...de Nuestra Señora de los Dolores... ...Emilio buenas tardes o buenas noches... ...buenas tardes noches... ...eso es, buenas tardes noches... ...buenas tardes noches... ...pues sí, ya esto... ...ya se va haciendo... ...una costumbre, un rito... ...y... ...llevo no sé si son dos o tres años... ...acompañándoos en este día... ...eh... ...comentando esta procesión de... ...de Domingo de Ramos en la tarde... ...con la que yo pues... ...me siento muy muy unido... ...por supuesto... ...y además lo explicaré... ...ahora después... ...porque esto es... ...es claro... ...bueno pues luego explicaremos... ...eh... ...de dónde viene esa... ...esa unión... ...que tiene... ...Emilio Bregante... ...con esta procesión... ...y la veremos, sí... ...exactamente... ...luego lo contaremos... ...porque... ...eh... ...vamos a... ...escuchar un poquito... ...para aquellos que no conozcan... ...bien nuestra Semana Santa... ...que nos estén viendo a través de internet... ...la convocatoria tiene unos toques... ...típicos, tradicionales... ...de nuestra Semana Santa... ...esos son esos tambores... ...que estaban escuchando... ...que de vez en cuando... ...dejan de sonar... ...para dar paso... ...al toque de una bocina... ...que ya ha sonado... ...y a estos clarines... ...que vamos a escuchar su sonido... ...y ahora vuelven a tocar... ...los tambores... ...eh... ...lo que hacen es convocar... ...lo decía antes Emilio... ...es... ...convocar a la gente, claro... ...es nuestro paso de todos los días... ...el paso típico... ...de que inicia toda procesión... ...y como tú dices... ...convocar se hace mediante... ...primero la gran bocina... ...con ese sonido tan... ...tan grave y prolongado... ...luego con los... ...los clarines... ...que acompañan los tambores... ...y finalizando con esto que vimos ahora... ...que son las gemelas... ...las gemelas que son dos bocinas... ...que se les llama así... ...porque son exactamente iguales... ...con tonos distintos... ...con tonos distintos... ...eso es... ...que van enganchadas justo... ...detrás del trono... ...detrás del trono... ...ya las hemos visto por la ciudad... ...puesto que... ...eh... ...ellos... ...incluso por la noche... ...van avisando de que... ...de que es la convocatoria... ...para la Semana Santa... ...la hemos visto incluso... ...las hemos visto en el Teatro Circo... ...en el concierto que... ...que tuvimos... ...la suerte de ver... ...con motivo del 125... ...aniversario de los armados... ...y hoy por primera vez... ...de nuevo... ...dentro del... ...carro... ...del carrico... ...como decimos nosotros... ...pasando por nuestra... ...ciudad. ...bueno pues ahí estaba ese sonido... ...de las gemelas... ...de nuevo los tambores... ...sí... ...y... ...bueno pues son los... ...toques tradicionales... ...del inicio de las procesiones... ...de nuestra Semana Santa... ...hoy... ...eh... ...Nuestra Señora de los Dolores... ...Mayordomía... ...que abre... ...como decía... ...eh... ...las procesiones... ...de nuestra Semana... ...en este Domingo de Ramos... ...a partir de ahora... ...todos los días habrá... ...procesiones... ...no sólo una... ...incluso días dos... ...hasta Domingo de Resurrección... ...o la... ...la madrugada... ...de Domingo de Resurrección... ...y estos son los clarines... ...también toque de la propia mayordomía... ...sí... ...toque propio de la mayordomía... ...que avisa... ...pues de eso... ...de que... ...se acerca la mayordomía de los Dolores... ...con sus dos pasos... ...y lo que quería hacerte el comentario... ...de que este toque... ...de la... ...convocatoria... ...se ha recuperado... ...después de bastante tiempo... ...el toque de palillos... ...hubo una temporada... ...en la que no se hacía... ...y en esto se ha recuperado... ...de nuevo este año... ...es una novedad... ...que debemos... ...debemos también resaltar... ...porque recuperar patrimonio... ...aunque sea... ...eh... musical... ...que también... ...no deja de ser patrimonio nuestro... ...pues siempre... ...es... ...satisfactorio... ...y gratificante... ...los... ...los entrena... ...o por así decirlo... ...eh... ...que es uno de los cargos... ...de la Semana Santa... ...de este año... ...a Adrián Ruiz... ...y desde luego... ...tiene su mérito... ...yo los he estado viendo... ...en la... ...los días previos... ...a la Semana Santa... ...en Sallar por la Calle Mayor... ...y recuperar... ...como tú dices... ...este... ...este toque de palillos... ...que creo que el año pasado... ...ya lo hicieron... ...este año... ...bastante bien... ...bastante bien... ...pues inmediatamente... ...después de este trono insignia... ...de la Junta Mayor... ...de Cofradías... ...de Normandades y Mayordomías... ...la convocatoria... ...que además lleva el escudo... ...de cada una de esas Cofradías... ...y la cruz... ...con la escalera... ...y bueno pues ahí... ...representa... ...el Calvario... ...el Calvario... ...es un Calvario... ...pues vemos a la... ...eh... ...persona que este año... ...tiene el máximo cargo... ...de la Mayordomía... ...Nuestra Señora de los Dolores... ...portando la bandera... ...la portaguillón... ...que es... ...Maricarmen Botella... ...Maricarmen Botella Guillén... ...una persona también muy vinculada... ...a esta Mayordomía... ...por tradición... ...por familia... ...por genes... ...un cargo que se lo merece... ...su madre fue presidenta... ...de la Mayordomía... ...y... ...ella pues... ...imagino que desde que naciera... ...está incorporada... ...saliendo pues desde muy joven... ...lógicamente... ...y además... ...inculcando en sus hijos... ...en sus hijas... ...y ahora en sus nietos... ...como hemos visto... ...el amor por esta... ...por esta Mayordomía... ...por este paso... ...María del Carmen... ...es una mujer muy de Semana Santa... ...además que colabora... ...no sólo con la Mayordomía... ...a la que ella pertenece... ...imagino que también... ...creo... ...y no sé que pertenece... ...a la Conferencia del Perdón... ...pero colabora... ...con quien... ...se lo pida... ...con quien se lo pida... ...de Semana Santa... ...bueno... ...y de Orihuela en general... ...es una buena mujer... ...que... ...que vive... ...por y para Orihuela... ...y ahí lo tenemos... ...ahí lo demuestra... ...a uno de sus hijos... ...esta pequeña... ...el otro... ...y bueno... ...se le ve muy orgullosa... ...portando esa bandera... ...por supuesto... ...porque... ...ella pues esto lo vive... ...lo vive muy intensamente... ...y ya vemos a las primeras mujeres... ...alumbrantes... ...con esa mantilla... ...vestida de mantilla... ...con la peina... ...el típico traje... ...de luto... ...para acompañar a la Virgen... ...y al Cristo... ...luego veremos... ...esas imágenes... ...no vamos a adelantar... ...acontecimientos... ...de esta mayordomía... ...que se fundó en el año... ...1754... ...y que... ...tiene... ...alrededor... ...de 750... ...cofrades... ...en este caso... ...mayordomos... ...mujeres... ...mujeres... ...pero también hombres... ...que colaboran... ...que somos... ...aportamos nuestra cuota... ...y somos por una especie... ...de colaborador... ...de mantenedor... ...y de los cuales... ...algunos salen... ...tanto como costaleros... ...como... ...organizadores de procesión... ...que son los que llamamos... ...los varas... ...la mayordomía... ...que está presidida... ...por María Dolores... ...bregante y escas... ...que además... ...eso me toca... ...exactamente... ...que además es la secretaria... ...de la Junta Mayor... ...y es hermana... ...de Emilio... ...bregante... ...que... ...tenemos el placer... ...de contar con su presencia... ...un domingo de ramos más... ...y bueno... ...de dónde viene esa vinculación... ...pues... ...como casi... ...María del Carmen... ...botella... ...porque... ...nuestro padre... ...Emilio Berlante Palazón... ...pues... ...era un... ...uno de los... ...mayordomos... ...de la... ...de la mayordomía... ...e incluso salió... ...dos veces... ...como portatandarte... ...no solo una... ...sino dos veces... ...eso es... ...es... ...es... ...yo creo que ha sido el único... ...yo creo que ha sido el único... ...y bueno... ...tenemos como mayordomo también... ...a mi hermano José María... ...y ya están mis sobrinos encardinados... ...y mi propio hijo... ...pronto si él quiere... ...en fin... ...somos... ...desde luego... ...pertenecientes a la... ...a la mayordomía... ...y ahí pues también me toca... ...a mi sobrina... ...sí... ...estamos todos... ...y... ...ya te digo... ...y mi madre por supuesto salía... ...y mi hermana desde muy joven... ...desde muy joven... ...empezó a salir en la mayordomía... ...perteneció a su junta también desde muy joven... ...y hace cuatro años se hizo cargo de... ...de la presidencia de la junta... ...y es la que... ...la que dirige ahora esto... ...de manera que mi vinculación es total... ...con la... ...con la mayordomía... ...yo he sido también... ...por testandarte... ...por suerte... ...me nombraron... ...y es una... ...un paso... ...como yo me gusta llamarlo... ...al que quiero mucho... ...por supuesto... ...eh... ...bueno hablamos... ...de una mayordomía... ...que... ...aparte de la profesión... ...que ya estamos presenciando... ...hace muy poquitos días... ...el Viernes de Dolores... ...eh... ...celebró su acto anual... ...su misa... ...sí... ...y... ...y anterior también... ...eh... ...tuvo lugar ese traslado y encuentro... ...y el triduo... ...y el triduo... ...que hacen en la Iglesia de Santiago... ...durante... ...esta semana pasada se han efectuado... ...por todo lo que corresponde... ...a esta mayordomía... ...el 15 de marzo... ...fue... ...cuando se hizo ese traslado... ...del Santísimo Cristo de las Mujeres... ...del Convento de San Sebastián... ...y... ...desde el Museo de Semana Santa... ...la imagen titular... ...el paso titular... ...de nuestra Señora de Dolores... ...se encuentran... ...que es bonito... ...en el Puente de Poniente... ...es precioso... ...y... ...van juntos... ...hacia la Iglesia de Santiago... ...que es... ...donde está erigida canónicamente... ...la mayordomía... ...ahí tenemos... ...ahí tenemos al Cristo de las Mujeres... ...de las Santas Mujeres... ...que dejan las monjitas de San Sebastián... ...sacar en procesión... ...y estos son los costaleros... ...que... ...cada año van... ...aumentando su número... ...de... ...de... ...pertenecientes... ...aunque por supuesto... ...todos no pueden salir... ...pero cada año se nota la... ...la... ...el crecimiento de... ...de la mayordomía... ...y eso supone... ...o presupone... ...que lo están haciendo bien... ...por supuesto... ...claro que sí... ...también vemos que las mujeres... ...que alumbran... ...que... ...acompañan... ...a las imágenes... ...de esta mayordomía... ...llevan unos cirios... ...labrados en plata... ...y elaborados por la... ...orfebrería granadina... ...talleres arte moreno... ...pues son... ...bueno... ...sí... ...el cirio que ellas llevaban... ...antes era muy... ...muy... ...muy sencillo... ...era una especie de tubo plateado... ...con la bombillita... ...y que hicieron enriquecer... ...por supuesto la... ...la... ...la... ...mayordomía... ...que hicieron enriquecer... ...el paso... ...de... ...de... ...de los pasos... ...por la redundancia... ...por la ciudad... ...y lo... ...y alumbrando... ...con esos nuevos cirios... ...que se encargaron... ...los talleres de Rafael Moreno... ...en Granada... ...muy bonitos por supuesto... ...muy bonitos... ...sí... ...y ahí vemos de nuevo... ...al Cristo de las Santas Mujeres... ...que es la primera de las imágenes... ...que van a pasar... ...ante nuestras cámaras... ...a lo largo de toda esta semana... ...a lo largo de todas estas retransmisiones... ...que vamos a ofrecerles en directo... ...hasta el miércoles santo... ...por la noche... ...después... ...a partir de ese día... ...las demás procesiones y actos... ...los ofreceremos... ...a todos los telespectadores... ...y a los quienes nos siguen... ...a través de internet... ...en... ...programar resúmenes... ...pero en directo... ...estaremos hasta el miércoles santo... ...por la noche... ...y está en la primera imagen... ...que... ...vemos pasar ante nuestras cámaras... ...la primera de muchas... ...que se trata del Cristo de las Santas Mujeres... ...elaborado en la década de los 90... ...por José Vázquez Funcal... ...una talla impresionante... ...todo hay que decirlo... ...es de lo muy bonito... ...es una talla muy bonita... ...y está muy bien cuidada... ...por las monjas... ...de las agustinas... ...de San Sebastián... ...ahí lo tenemos... ...procesionando... ...esto fue... ...gracias a la... ...anterior presidenta... ...de la mayordomía... ...que se empeñó en que... ...tendrían que tener... ...un segundo paso... ...y fue Ana María Lucas... ...tomar la que... ...con su junta decidió... ...incorporar este Cristo... ...de las Santas Mujeres... ...con el permiso correspondiente... ...por supuesto... ...y la dejación... ...por parte de las monjas... ...se incorporó a la procesión... ...un incremento del patrimonio... ...de la mayordomía... ...y bueno pues lo que... ...también debemos destacar... ...ya que hemos comentado... ...que hay costaleros... ...que llevan al Cristo... ...también vemos... ...que hay mayordomos... ...que van con vara... ...pues que... ...el protagonismo principal... ...es de la mujer... ...pero también participa el hombre... ...sí... ...pero además desde siempre... ...desde siempre... ...por la sencilla razón... ...de que el origen de esta... ...de esta mayordomía... ...o no el origen... ...pero sí la refundación... ...ya después de la guerra civil... ...se debió... ...a los... ...maridos... ...de las que fueron... ...sus primeras directivas... ...y que pertenecían... ...a la cofradía del perdón... ...todos ellos... ...entonces pues pensaron... ...en recuperar... ...este paso... ...que durante la guerra civil... ...fue destruido... ...el paso del descendimiento... ...y... ...fueron las mujeres... ...de esos directivos... ...de la cofradía del perdón... ...la que se hicieron hacia adelante... ...y empezaron a... ...a procesionar... ...primero con una figura... ...que no es esta... ...y luego ya en 1941... ...creo... ...ya con la que actualmente tiene... ...pues hemos visto también... ...y perdona Jesús... ...por eso te decía... ...que los hombres... ...pertenecen desde siempre... ...desde siempre a la... ...a la mayordomía... ...porque fueron... ...las mujeres... ...las que incorporaron... ...ellos... ...entonces empezaban... ...como organizadores... ...menos organizadores... ...y dirigían un poco... ...la procesión... ...que se supone... ...que es una labor... ...porque a la mujer... ...le puede venir... ...ser más ingrata... ...por... ...el tacón... ...por lo que sea... ...no podríamos decirlo... ...no quisiera... ...equivocarme... ...pero... ...siempre los hombres... ...han estado organizados... ...incluso hubo un año... ...creo recordar... ...que fue la mujer... ...la que... ...asumió ese cargo... ...de organizador... ...llevando las varas... ...por procesión... ...y no les fue nada cómodo... ...y se volvió otra vez... ...a que fueran solo hombres... ...solo hombres... ...por tanto los hombres... ...también participan... ...aunque el protagonismo... ...el protagonismo... ...es de la mujer... ...es de la mujer... ...total... ...claro que sí, total... ...decía que... ...hemos visto en el estandarte... ...un crespón negro... ...a ver si... ...tenemos ocasión de verlo otra vez... ...y corresponde... ...eh... ...tenemos entendido... ...al reciente fallecimiento... ...de Manuel Cañizares... ...persona muy vinculada... ...con la Semana Santa... ...llegó a ser caballero cubierto... ...también... ...ahí lo tengo... ...tenemos ese estandarte... ...con el crespón negro... ...en memoria de... ...Manuel Cañizares... ...que se murió precisamente... ...el mismo día... ...en el que se celebraba... ...el acto de presentación... ...del libro de Semana Santa... ...Sí, Manuel Cañizares... ...ha sido un hombre muy... ...muy de la Semana Santa también... ...muy de Orihuela... ...y por tanto de la Semana Santa... ...el que es de Orihuela... ...no puede obviar la Semana Santa... ...y a pesar de que vivía... ...en Alicante... ...siempre ha estado... ...haciendo algo por ella... ...bien glosando... ...bien escribiendo... ...bien representando... ...y... ...y desgraciadamente... ...pues nos dejó... ...el otro día... ...que fue... ...el día... ...en que después de mucho tiempo... ...se le debía ese homenaje... ...una gran pena... ...para... ...para nosotros... ...para la ciudad... ...para Orihuela... ...y para su Semana Santa... ...y en paz descanse... ...una gran pérdida... ...en paz descanse... ...por supuesto... ...que... ...desde aquí nos sumamos... ...a ese dolor... ...y a ese... ...eh... ...pésame... ...que... ...mandamos... ...a la familia... ...amigos... ...y a toda la gente... ...relacionada... ...con la Semana Santa... ...también vemos... ...ese crispón negro... ...las barras... ...las barras... ...por supuesto... ...cuando fallece... ...alguno de los... ...miembros... ...de los componentes... ...de los que se... ...pertenecen a la cofradía... ...se les distingue... ...se distingue... ...se distingue la cofradía... ...por guardarle ese luto... ...en los ornamentos... ...que... ...que se llevan para procesionar... ...en este caso... ...los estandartes... ...y por supuesto... ...las barras de los organizadores... ...del que... ...creo... ...creo recordar bien... ...Manolo ha sido... ...algún año ha sido organizador... ...también de... ...de esta protección... ... quizá me equivoco... ...pero me suena... ...el haberlo visto... ...de organizador... ...de la... ...de la protección de esta tarde... ...pero ya repito... ...una gran pena para Orihuela... ...tenía una voz... ...preciosa... ...y además... ...lo comprobamos en el vídeo... ...que... ...la presentación del libro... ...de la Semana Santa... ...se hizo en... ...en la lonja... ...y... ...vivía por... ...y para las cosas de Orihuela... ...en eso... ...no... ...por supuesto... ...no lo queñitaron... ...hasta para morir... ...se eligió un día especial... ...un día muy especial... ...por supuesto... ...el día de su... ...de su homenaje... ...el día de su homenaje... ...se le tenía preparado... ...nos quedamos todos con... ...porque yo me enteré... ...en la misma tarde... ...por supuesto... ...este se murió por la mañana... ...y yo cuando llegaba... ...hacia la lonja... ...me lo comentaron... ...sabes que el homenajeado de hoy... ...acaba de fallecer... ...y por Dios... ...no puede... ...esto fue un golpe... ...duro... ...sí... ...de la presentación... ...del libro de Semana Santa... ...se le había preparado... ...un homenaje... ...a Manuel Cañizares... ...desde la Junta Mayor... ...de Gofradías... ...hermandades y mayordomías... ...y bueno... ...pues al final... ...el destino quiso... ...que muriese... ...esa misma mañana... ...y el homenaje... ...tuviera que ser póstumo... ...se tuvo que cambiar... ...todo el guión... ...todo... ...absolutamente todo... ...eh... ...la placa se quedó... ...sin... ...allí... ...puesta encima de un... ...de un paño morado... ...la presentadora... ...Maria José Serrano... ...pues tuvo que improvisar... ...como aquel que dice... ...lo que... ...suponía la presentación del acto... ...de... ...la ausencia ya definitiva... ...de Manolo... ...el presidente de la Junta Mayor... ...por supuesto que... ...verdaderamente emocionado... ...y su gran amigo... ...Pepe Saez... ...con el que ha colaborado tanto... ...en los vídeos de los... ...de los libros de Semana Santa... ...pues tuvo que... ...que improvisar... ...y lo que para él... ...era un motivo de alegría... ...el ver a su gran amigo... ...Manolo Cañizares... ...siendo homenajeado... ...pues... ...se le vio a... ...Pepe Saez... ...llorar... ...muy afectado... ...sí... ...pues como también es tradicional... ...la banda de música... ...Unión Lírica Orcelitana... ...haciendo sonar... ...esa marcha... ...que ya... ...oyéndola... ...escuchándola... ...es el estandarte de las... ...de las escaleras... ...sí... ...famoso de las escaleras... ...de las escaleras... ...y decía que ya escuchando esa marcha... ...enseguida nos viene a la memoria... ...escucharla... ...cuando la escuchemos... ...da igual en la época que la escuchemos... ...y en el lugar... ...nos viene a la memoria... ...en seguida... ...las mantillas... ...Nuestra Señora de los Dolores... ...España Llora... ...España Llora... ...es una de nuestras marchas... ...más típicas... ...que todo el mundo cuando tiene... ...muy pocos años... ...ya empieza a tararear... ...cuanto le dan los dos o tres primeros compases... ...es de nuestra música... ...pues vamos a escucharla un poco... ...ah... Y es que una característica también de nuestra Semana Santa es que es raro el oriolano que no identifique cada marcha de procesión con una cofradía o con una hermandad o con una mayordomía. Sí, absolutamente. España llora, por supuesto, es de la mayordomía de los dolores, pero mañana oiremos Mactub, que todo el mundo también se deja con usted, el Cristo Avenia, por supuesto, nuestro Padre Jesús. Esas marchas que desde niños estamos viendo, oyendo. Tosca con el albatorio. Por supuesto, Tosca, el adiós a la vida. Son las nuestras marchas. Ahora, hoy leía a Tomás Saez decir que había que oriolanizar la Semana Santa. Y es un comentario muy bueno, porque esto que es tan oriolano, a pesar de que no sea propio de Orihuela, en España llora, se toca en muchísimos sitios, como se toca Mactub o se puede tocar el adiós a la vida. Pero lo hemos hecho nuestro, lo hemos incorporado a nuestra Semana Santa y lo hemos hecho nuestro. Y Tomás se refiere a lo que ahora se supone que es el andalucismo de muchas cofradías o de muchas bandas y tal, que es muy bonito, por supuesto, porque... Quien no se emociona oyendo la madrugada, pero que quizás no vaya con lo que es nuestra Semana Santa, que es menos de toque, es más clásica, más... No decir triste, pero sí como más callada y las marchas mucho más sencillas y no tan elaboradas como las andaluzas. Ahí tenemos el paso de la Virgen. Es el paso titular de Nuestra Señora de los Dolores, así se llama precisamente el paso, elaborado en 1943 por Federico Cuyaz Valera, en trono de madera de los hermanos Jimeno. Una talla también impresionante, la de Cuyaz Valera. Sí, Cuyaz Valera, además aquí tenemos la prueba, yo creo que las mejores tallas de Cuyaz están aquí en Orihuela, las mejores. Esta es una de ellas, por supuesto, y luego ya haréis mención a las del lunes santo. Pero creo que este hombre, este escultor, con Orihuela, pues ha hecho una de sus mejores obras. Y esto desde luego es una maravilla de escultura. Es una preciosidad, es el momento en el que se refleja ese dolor indescriptible y tan bien plasmado en esa talla de la madre que sostiene a su hijo en brazos fallecidos, sabiendo lo que ha sufrido para llegar a ese fallecimiento. Y bueno, pues ahí está la gran escultura. La gran escultura, y como dice el nombre de la Virgen de los Dolores, pues una mujer dolorida, con mucho dolor. Y ese sentimiento... Transida de dolor, como se suele decir. Y bueno, para embellecer, ahí tenemos, por ejemplo, la bonita mantilla, que sí, suelen ser regalos de las propias mayordomas, por decirlo así, pertenecientes a la cofradía. Y la nueva corona que se estrenó el año pasado. El año pasado, sí, fue la novedad del año pasado. Fue la novedad del año pasado, hecha por Adolfo Baguero. Exactamente y casi igual, por supuesto hay que hacer alguna modificación siempre, darle algún toque casi personal del orfebre, pero es igual que la que llevaba antes. Pero que ya estaba bastante tocadita, estaba vieja, por así decirlo. Hacía daño incluso a la escultura y era necesario el hacer una nueva que se hizo el año pasado. Ahí está la Junta Directiva. Y esa señora del medio, pues el mismo. La presidenta de la mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores, hermana de Nuestro Comentarista de hoy, Emilio. ¿Y la Juventud? Sí, sí, sí. La Juventud, por cierto, ahí tenemos a la... La Almengola también. Sí, la Almengola y hermana del orfebre, Valero. O sea, que todo queda un poco... Y bueno, hablando de nuevo de esta escultura, resulta impresionante que todo está esculpido. No hay nada, por ejemplo, lo que son las ropas, las telas... No, no, no. Es todo hecho de detalles. Vemos los pliegues, todos los detalles. Sí. Y bueno, es una... Es impresionante, es una talla... Y el trono, por supuesto, le acompaña. Es un trono sencillo, pero muy bien elaborado por Jimeno. Con todo su tiempo, pero... Pero las buenas cosas, pues eso, se necesita tiempo para hacer. Y... Y los armados. Para cerrar la procesión, los armados que este año cumplen 125 años. Es su aniversario y hemos tenido ocasión de verlo, de hablar mucho de ello a lo largo de toda esta cuaresma, porque todas las cofradías, hermandades y mayordomías le han hecho homenaje a la sociedad. Han sido protagonistas, han sido además nombrados costaleros de honor de la mayordomía de los dolores, en la persona de su presidente, y, por supuesto, pertenecen a nuestra Semana Santa. Es algo innato de nuestra Semana Santa. Y... Y ahí los tenemos. Con los banderines de cada una de las cofradías a las que normalmente... siguen el antiguo emperador, el señor Blanco, bueno, y don José Antonio Gea, canónico de la catedral, que desfila junto con los armados. Y eso sí que es novedad. Creo que es la cosa más bonita que sale esta Semana Santa. Los niños también... Pero ese niño es que lo tiene que llevar su padre en brazos. O sea que... No sé si será el armado más pequeño, más joven. Desde luego del filante sí. Del filante sí. Bueno, pues se fundó la Sociedad Compañía de Armados. Ahí está, el nuevo emperador, que es don Ángel Pejarano Valián. Otro enamorado de la Semana Santa. Otro enamorado de los armados, pertenece a su junta directiva. Y este año, pues, han tenido a bien nombrarle emperador de la centuria romana para este y el próximo año. Decía que se fundó en 1891 esta Sociedad Compañía de Armados, hermandad, centuria romana de nuestro padre Jesús. Por eso cumple 125 años, evidentemente. Y también tiene... Otro de los motivos musicales, de los que hablábamos antes, muy conocidos también. Sí, el turuta. Bueno, ahí yo quiero hablar de este joven. Sí, sí, sí. Este joven que es... El abanderado de... Y su padre, que va detrás, que es el caballero cubierto, Tomás Saez. Sí, me vas a permitir que diga, a ver si podemos tomar esa imagen del abanderado con su escolta, porque estos le han llamado escolta de homenaje a la bandera, por este 125 aniversario. Delante va el abanderado, como vemos, detrás... Fernando Saez Rodes. Fernando Saez Rodes. Detrás de él va, como decíamos, bueno, al lado de él, mejor dicho, va Tomás Saez Rodes, que es su hermano. Su hermano. A ver si tenemos ocasión de verlo otra vez. Justo al lado de él va su hermano, Tomás Saez Rodes. Y detrás, su tío, Valdomeno Jiménez, que es director de Radio Elda y de Radio Benidorm. Al lado de su tío va Tomás Saez, que es el caballero cubierto. El caballero cubierto. Y su padre, que es su padre. Y Antonio Martínez Canales, que es el glosador de este año. Sí. Todos ellos son de la centuria romana y ahí lo vemos y forman parte de esta escolta de homenaje que han hecho a la bandera por este 125 aniversario. Los trajes se han hecho coordinados con la propia bandera. Solo llevan rojo y dorado, aunque a algún motivo también veis, pero vamos. Bueno, y como son tropas, pues... Es una novedad. Siempre ha habido una escolta de la bandera, pero en esta ocasión se han hecho unos trajes especiales de escolta de homenaje y además integrada por los familiares. Y Antonio Martínez Canales, glosador del Perón de Semana Santa, que es íntimo amigo, padre y tío de la bandera. Así es. Y decía que como son tropas, no llevan lentejuales a los trajes, solo motivos metálicos. Ahí vemos a la bandera. Una gran persona que también se merece. Sí, Fernando es un entusiasta de la centuria romana. Desde muy joven. Pues cada día esta escolta la va a formar, la van a formar, pues eso, personas distintas. De momento, hoy, la forman estas personas que les hemos dicho, pero mañana serán otras. Les iremos informando, les iremos dando los nombres. A mí me suena alguno para mañana, de mi casa, sí. Pues ya sabes más que yo, ¿eh? Sí, me suena algo. Sí, ya lo veremos mañana. Mañana lo veremos. Mañana lo veremos y les hablaremos de ello. ¿Y este es el capitán? El capitán, don Antonio Stan Bonifaz. Son cargos que ocupan durante dos años. Dos años, dos años. Se empezó, Jesús, con los dos años por la creencia de que no se iba a ser capaz de nombrar cada año, porque tampoco fuimos un número muy grande de socios de la centuria y tampoco veíamos posibilidad de aumentarlo. y además de que hubiera gente dispuesta a hacer el gasto necesario para llevar un traje nuevo, en fin, era complicado. Y entonces pensamos que lo mejor sería hacerlo a dos años, un pinto dos años para cada uno de los cargos. Y se mantiene. Ahora, como vemos, no hay necesidad de pensar. Cada año quizá podría haber incluso dos capitanes o dos abanderados y emperadores. Cada año, porque son muchos los incorporados a la centuria romana. Pero, en fin, se mantiene esa idea de que cada dos años, pues, se nombró. La centuria romana también con esos que les pones negros. Y estamos viendo el estandarte que este año se ha confeccionado y lo tienen con motivo del 125 aniversario. Es otra de las novedades. Sí, el nuevo, de factura nueva. Ahí tenemos al capitán. Y estos son los lanceros, conocidos popularmente como el pelotón de los torpes. De torpes nada, que de torpes no tienen nada. Porque aquí, vamos, ¿cómo se puede llamar torpes aquí en desfila? Y entre ellos muchos, casi todos los días. Casi todos los días. Pero también forma parte de la tradición. De la tradición, bueno, porque en los años en que eso, el poder tener ahí a los lanceros costaba dinero, pagarles a estos hombres que hoy pagan por ello, pues, a él se les pagaba, lógicamente. Y entonces se les decía al pelotón de los torpes, indudablemente, porque lo hacían por el dinero y no por eso. Y hacían por el paso que les daban a entender. Pero hoy mismo, mira, el director de La Pasión, de Orihuela, bienvenido. Y desde los lanceros hoy salen todos. Me da la impresión, mira, lo que te digo, de que los que están saliendo, y al haberte comentado lo del director de La Pasión, es que van muchos componentes de La Pasión de Orihuela. Muchos, sí. Muchos. He visto a Fernando San Martín, he visto a alguno más por ahí, me suena tu cara. Pues, mientras estamos viendo pasar ya el final de la procesión, el final de los armados que cierran esta procesión, decir que después, y también ahora, pero sobre todo después de las procesiones, nos vemos en Cafetería Trébol para tomar la típica mona con chocolate y recuerda también terminar las procesiones en Cafetería Trébol las mejores monas con chocolate y tus copas preferidas. Cafetería Trébol, estamos detrás del ambulatorio. También quiero recordar que el horno del obispo lleva desde 1850 endulzarnos la vida. Ahora en Semana Santa las mejores monas están donde siempre, en el horno del obispo, que se trabaja día a día para que se puedan degustar los mejores sabores de la Semana Santa. Acércate y no te quedes sin sus monas. Estamos en Plaza de Santa Lucía. ¿Está entrando hambre? Pues no ves lo que te comentaba. Ahí hay gente de la pasión. Va muchísima gente. Sí, bueno, los lanceros desde luego van todos. Toda la posibilidad que creo que tiene la Centuria respecto de trajes y de armas, de esta inofensiva arma, creo que han sacado todo. Claro, el hecho de celebrarse ese 125 aniversario quizá también hace que la gente se anime más. Por supuesto, que quiera participar y que quedar en cierto modo incorporado al aniversario como desfilante. Pues estamos llegando ya al final prácticamente de esta retransmisión. Estamos en la parte final de la procesión porque los armados cierran la misma en la tarde de hoy. ¿Esta noche no salen? No, esta noche descansan, sí. Es el único día, creo. Bueno, y el Jueves Santo, por supuesto. Y el Jueves Santo también. Pero a partir de mañana, pues ya saben que incluso hacen doblete. Porque miércoles saldrán por la tarde con nuestro Padre Jesús y, por supuesto, luego por la noche. Pienso yo. Pero mañana, pues, esta noche descansen. Y mañana lunes, pues, lógicamente con el prendimiento, que es otra de las tradiciones de la Centuria Romana, puesto que uno de los fundadores o fundadores de la hermandad del prendimiento como tal fue don Luis Bonet, que fue también emperador de la Centuria Romana y rescató un poco los armados. Además, los armados eran el prendimiento, era presidente de honor de los armados y este año el prendimiento ha hecho a los armados también presidente de honor del propio prendimiento. O sea, son los dos... Sí, 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 sí. Están hermanados, por supuesto. Hermanados totalmente. Porque ya, como te comentaba, Luis Bonet fue uno de los grandes emperadores que tuvo la Centuria Romana y, claro, era también un fundador del... Bueno, pues, termina aquí la procesión, pero recuerden que dentro de unas horas estaremos de nuevo con ustedes haciéndoles llegar la procesión de esta noche que la compondrá en la cofradía de los azotes, de la flagelación y la hermandad penitencial del Santísimo Cristo de Salamea y Virgen del Consuelo. Antes de terminar, quiero agradecer también a Red Green en Orihuela que estrena con mistería, con fotocopias y fotos a todo color con precios muy competitivos porque también colabora en esta retransmisión y agradecer el gran trabajo excelente, como siempre, de Pedro Díaz en realización y Marieta Bulló en continuidad y los cámaras Pascual y Gonzalo también a Antonio Pastor en la labor técnica y, por supuesto, a Emilio Bregante que ha tenido... No hay de qué. ...el detalle de estar con nosotros. Encantado de venir y de estar, pasar un rato con vosotros y comentando lo que me gusta la Semana Santa. Emilio, sabes que estás invitado también a esta noche si puedes y te apetece estar con nosotros, ya según puedas. No, esta noche me es imposible sintiéndolo mucho porque sabes que estas aficiones me van, pero esta noche sintiéndolo mucho tengo un compromiso ya adquirido y no puedo estar con vosotros. Pero, en fin, que sigas contando conmigo y en lo que yo pueda haré lo posible. Por supuesto, muchísimas gracias. No hay de qué hacer. Gracias a ustedes también, los telespectadores, por seguirnos en esta primera retransmisión de la Semana Santa de Orihuela en este año 2016 que, como también es tradicional, Tele Orihuela les ofrece y que incluso formó parte de estas retransmisiones que se ven en muchísimos puntos de toda España y del extranjero formaron parte del expediente de la Declaración de Interés Turístico Internacional que ya goza de la misma Nuestra Semana Santa Oriolana. Así que seguiremos entrando sus hogares ofreciéndoles nuestra Semana Mayor esta noche como les he dicho, con la procesión de la cofrería de la flagelación y la hermandad de Santísimo Cristo de Zalamea y Virgen del Consuelo. Les esperamos en unas horas. Hasta entonces, muy buenas noches. Gracias, señor.